Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola, quiero que estés conmigo Cuando no te hagan aplausos, cuando no tenga mi voz Cuando llegue el canso, quiero que estés conmigo Compartimos juntos la noche que nos querrá Yo vengo para darle cariño, una vida nueva Y mi amor, cuando llegue el silencio No dan penas ni tristezas, no dan vidas Quieren poder Solo sé, solo sé Que me... Que mis amores siempre fui para ti Quiero que estés conmigo, mi amor Siempre conmigo La tónica de silencio, mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el canso, mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo Quiero que estés conmigo Mi amor, ¿dónde te has ido? Quiero que no me puedo te confirmar Yo nunca te he conocido Y te estoy buscando Siempre sin cesar Desde el suyo de mi vida Desde la ilusión de mi soñada ¡Muy corta el todo! Y se me cuesta ¡Muy corta el todo! Ocho! No quiero subir, mamá yo me ocurre, que yo me ganase volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está la alegría de vivir, no quiero más morir En mi corazón está, porque mamá yo me ocurre, que yo me ganase volar Que yo quiero vivir y vivir, que yo quiero soñar En mi corazón está la alegría de vivir Porque jamás morir, porque yo jamás morir Porque yo jamás morir Y esto es, vengan Y esto es, vengan